Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Verde y Bonito. Mi nombre es Monserrat, para los que no me conocen, el día de hoy les voy a dar un recorrido enseñándoles las nuevas cosas que nos van llegando porque tuvimos venta el domingo en Cancún y los demás días hemos estado veniendo aquí en playa. Nos llegó ya el collar de rubí, aquí lo tenemos, de hecho está en floración. Los tenemos disponibles en maceta de 4 pulgadas. El sedum rococó, aquí lo tenemos, aquí está. Nos llegaron también ya gracilis, gracilis. Y no se pierdan, tal vez al rato hago un en vivo y les voy a mostrar cómo voy a hacer esqueje esta dichidia, dichidia numularia se llama, para que vean cómo se reproduce y es súper fácil de cuidar esta planta aquí en un clima húmedo. Miren, de este lado tengo otra cadena de rubíes, un collar de rubí. Están bastante grandecitos, están de buen tamaño, poco a poco empezarán a tomar su tonalidad de este rojiza, moradita que tienen. Ya tenemos más elegance. Nos llevaron algunos sedums. Colitas de mono ya no tenemos, ya se vendieron. Les comento, vamos a estar en Chetumal el día del 1 al 4 de abril. Y vamos a estar el día 2 de abril en Cozumel. Entonces, para que vayan haciendo sus pedidos. Hay unas plantas que son piezas únicas que tengo ya de tiempo y que, pues, varias personas me preguntan. Si ustedes quieren adquirirlas o si les gustaría ver lo que voy subiendo primero, en mis estados de WhatsApp, ahí pueden ver lo que me va llegando. Ahí pongo todo, se me hace un poco más fácil, ya que a veces en la página pues tengo que estar ahí como que metiéndole más caché. Este, tenemos también la Dusty. Miren esa olla cortisi, está creciendo muy bien. Se las recomiendo. Les recuerdo que las vendemos por esqueje. Nos llegaron también el Orostachis. Esta crásula está bien bonita. Es pieza única. Tenemos cimbricatas también. Para que vayan viendo. El número de WhatsApp lo tenemos aquí en la descripción del video. Los invito a que se suscriban, a que compartan, a que activen sus notificaciones para que en los en vivos estén atentos para las rifas que hacemos. La vez pasada regalamos, no recuerdo cuántas plantitas, creo que veinte o algo así estuvieron. Miren esas macetitas. Tenemos varios modelos aún. Ya también tenemos secundas para los que me pidieron en Colonia, ya también tenemos. Ya nos van a llegar también las Echeverías Cante. Chicas y más grandes también. Ahorita tenemos nada más medianas. Miren como esta. Esta jagortia era pieza única. Esa tiene un diámetro aproximadamente de 18 centímetros. Está bien grandota. Está súper bonita. Pero ya la compraron. Se va para Cozumel. Tenemos también la cadena de tortugas. Seguimos teniendo olla Crimson Queen. La olla compacta. Nos falta, en esta semana nos llega la olla carnosa variegada. Perdón, la olla carnosa. Y bueno, también tenemos unos nuevos modelos de macetas. Los que ya vieron y aún me falta subir más para que estén atentos. Esto solamente fue un recorrido así, rapidito, para no dejarlo sin video. Y pues bueno, aún hay más cosas. Hay más cosas para que puedan venir a comprar, para que vayan haciendo sus pedidos. Les recuerdo las fechas del día 2 de abril vamos a estar en Cozumel. El día del 1 al 4 vamos a estar en Chetumal. A Chetumal solamente voy a mandar pedidos y algunas plantas extra. Para que lo tengan en cuenta. Aquí les muestro unas poquitas de las que tenemos. Aún faltan por llegar. Tenemos sustrato, piedras decorativas, ya tenemos de diferentes colores. Tenemos también fertilizante, fungicidas y más cositas. También tenemos cactus, ahorita les muestro. Cactus ya nos quedan muy poquitos. Los de 5 por 100 nos llegan la próxima semana. Litops ya no tenemos más que estos que están acá. De los minis ya nada más nos quedan dos piezas, pero nos llegan la próxima semana. Tenemos también ya en existencia el Royal Flush. Lapidarias, unas poquitas de jagortias. Y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido mini. Nos vemos pronto. Y bueno, activen sus notificaciones para que estén atentos al en vivo que vamos a hacer. No sé todavía la hora, pero por ahí nos vemos. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Adiós.